La Pluma de Chiriloca De Resentimiento La Letra Cambie Por Remordimiento Porque Te Ofendí Sin Querer Y Queriendo Y Es Que Ya Te Estás Y No Me Imagino En La Vida Sin Ti Yo No La Termino Cambia La Tonancia Hasta La Canción De Una Letra Pa' De Dirección Y No Te Pareció Y De Resentimiento La Cambie De Amor Y Es Rubio Y Es En La S Que Rellegó Un Pantyac Music Y Me Recién Que En La Situación Me Mire Muy Prácil Puro Corazón Y Ya Que Más Trimido Pues Así Paso Cambia La Tonancia Canta La Canción Le Meto Otra Letra Pa' Dedicación Así No Te Di Y De Resentimiento Y De Resentimiento Y De Resentimiento La Cambie De Amor Cambia La Tonancia Y Hasta La Canción Le Meto Otra Letra Pa' Dedicación Así No Te Di Y De Resentimiento Y De Resentimiento Y De Resentimiento Yo La Hice De Amor Yo La Hice De Amor Es El Con Sabor Es El Rancho La CR Viejo Puro Espacio El De La Sede